Bueno, os hemos convocado, pese a que ya haya el equipo de gobierno, rápidamente os ha mandado una nota a presa informando o intentándose apuntar un tanto, que creemos que no le corresponde, porque la verdad es que no han hecho mucho por ello, para hablar de los 900.000 euros que por la vez la voy a ingresar, gracias a la auditoría que se han realizado, o a las empresas de gas, electricidad y telefonía, para comprobar los ingresos brutos que están teniendo ahora mismo en Torla Vega y que han dado un saldo a favor de Torla Vega de 900.000 euros. En la comisión de hacienda que tendrá lugar hoy, el punto principal de la misma será la presentación de la auditoría realizada por la empresa Noroeste Local S.E., consistente en la comprobación de la cifra de ingresos brutos procedente de la facturación obtenida en el término municipal de Torla Vega por las empresas explotadoras de servicios de suministros de interés general, gas, electricidad y telefonía. Una auditoría que se encargó hace un año a petición de la Asamblea Ciudadana por Torla Vega, ya que éramos conscientes de que estas empresas estaban declarando menos de lo que facturaban. Se iniciaron los trabajos de inspección sobre un total de 66 sociedades, de las cuales 63 se encontraban realmente operando en Torla Vega. El importe total que se ingresará derivado de estos trabajos, entre inspecciones y sanciones, será de 904.496 euros con dos centimos. De las 63 empresas que se encontraban operando en nuestra ciudad, había 36 que no declaraban ante el Ayuntamiento de Torla Vega, a las que se les ha practicado liquidaciones por los años no prescritos por valor de 161.785 euros con 97 centimos. Es destacable por la cantidad económica que no habría pagado el caso de la empresa gas natural que adeuda a Torla Vega un total de 507.585 euros con 15 centimos. Estos 900.000 euros es el resultado de la inspección en los cuatro últimos ejercicios fiscales, máximo tiempo que se puede reclamar. Cantidad muy significativa si se tiene en cuenta que el Ayuntamiento de Torla Vega ingresa 850.000 euros al año por esta tasa, que es del 1,5% de los ingresos brutos que facturan y que a partir de este año se incrementarán estos ingresos de una forma regular en 225.000 euros al año, un 26% más de lo que se estaba viniendo a ingresar hasta ahora. Nos preguntamos cuál sería la cantidad total que Torla Vega ha dejado de ingresar si se hubiese estado pendiente de esto desde el principio. La Asamblea Ciudadana por Torla Vega éramos conscientes de que estas empresas estaban declarando de menos desde hace cinco años, cuando Torla Vega la gobernaba el Partido Popular, cayendo nuestra reclamación en saco roto, tanto por el Partido Popular como por los que tras la moción de censura llegaron al poder en Torla Vega, PSOE y PRC. Este fue el motivo que nos llevó a incluir esta situación y esta obligación de auditoría en nuestro acuerdo de investidura de junio de 2015. Queremos recalcar que si finalmente el equipo de gobierno ha cumplido este compromiso, ha sido porque nuestro grupo lo ha exigido comisión de hacienda tras comisión de hacienda, hasta que se tomó el acuerdo de encargar la auditoría a finales del año pasado. La CFPT considera vergonzosa la complicidad que han tenido todos los equipos de gobierno con estas empresas. Cuando todos eran conscientes de que no estaban pagando lo que tenían que pagar, mirando todos para otro lado. Llama más la atención la permisividad de los diferentes equipos de gobierno con estas empresas, cuando nuestros vecinos y vecinas se desembargan bienes e inmuebles, cuando estas personas, normalmente por encontrarse en una situación económica muy prestaria, dejan de pagar. Una vez más se demuestra que las gobernantes y gobernantes de Corlavera son lobos con el débil y corderos con el poderoso. La CFPT espera que a partir de este momento estas inspecciones se hagan de una manera regular para cuatro años, el plazo máximo que podemos reclamar, y que esta situación no se vuelva a producir. Este caso es un nuevo ejemplo en el que se demuestran quiénes estamos al servicio de nuestros vecinos y vecinas, y quiénes están para pasar los días y para estilfarrar el dinero público. De igual manera, y una vez más que el tiempo nos ha vuelto a dar la razón, exigimos ser partícipes en la decisión que se tome para destinar tanto la cantidad reclamada, de los 904.496 euros con dos céntimos, como los futuros ingresos regulares, aproximadamente 225.000 euros al año. Porque muchos nos tememos que estas cantidades no tarden en malgastarse en cualquier tontería que se les ocurra, como ya viene siendo habitual. Ella declara los ingresos que han tenido en Torla Vega, por las facturaciones de Torla Vega, y sobre las facturaciones brutas que han tenido en Torla Vega, tienen que pagar el 1,5%. Pero son ellos los que lo declaran. Voluntariamente nos dicen cuánto es, y nosotros, que podemos comprobarlo, lo que no se hacía nunca, que era comprobarlo, como se ha hecho ahora, a través de una auditoría, aquí se estaban dando por buenas esas facturaciones o esas declaraciones que se estaban dando. Y cuando se han pegado, y cuando se han comprobado, es cuando se han visto. La cantidad que se ha estimado, porque hay que decir las cosas, o sea, nosotros, no es que al final hayamos ido, estos pagan de menos. El gobierno ha ido con una conclusión. El interventor ya era consciente, el anterior interventor, José Vicente, ya era consciente de que algo así estaba pasando, y que estas empresas nos estaban engañando. Y la cantidad que él manejaba eran de unos 100.000 euros. Él no lo comunicó a nosotros porque estaba cansado de a los distintos equipos de gobierno comunicarles esta situación. Y todos estaban mirando para otro lado. Y el hombre ya sabía por dónde se movía, cuando dijo, oye, esto está ocurriendo, yo calculo que nos están pagando unos 100.000 euros menos todos los años, por cuatro años, 400.000. Si después al final la cantidad se ha subido a los 900.000 euros, porque no estaba tan equivocado, es porque no se había tenido en cuenta esos 500.000 euros que realmente estaba facturando gas natural, como decía antes, fruto de la empresa de cogeneración del gas que lleva la empresa de cogeneración.